Te enseño un maquillaje sencillo y muy rápido para ojos encapotados. Lo primero que voy a hacer es marcar la línea de agua con un color marrón oscuro. Una de las cosas importantes en párpados encapotados es reforzar siempre con color la zona de la línea de pestañas. La mejor manera de maquillarnos los ojos es con el ojo abierto un espejo a la altura de la barbilla donde sin cerrar los ojos podamos ver donde estamos aplicando el color. Yo estoy utilizando una sombra vainilla mate para unificar el tono del párpado. Lo siguiente es aplicar un bronceador o en este caso una sombra en stick como voy a utilizar yo en color marrón neutro justo por encima de nuestro pliegue. Marcamos un poquito ahí. No tengáis miedo porque estas sombras son súper cremosas y se difuminan de maravilla. Las sombras no hace falta sellarlas con polvo, pero sí que es cierto que si el párpado está excesivamente encapotado quizás necesitemos sellarlas un poco para que no nos hagan pliegue. Así que aplico una sombra en polvo color vainilla y aplico la sombra marrón medio en la cuenca. Como veis siempre el ojo entreabierto mirando hacia abajo espejo en la línea de la barbilla. Una vez que hemos hecho esto aplicamos un lápiz cremosito a ras de pestañas. No importa que el trazo no sea perfecto, pero sí intentar que no sea demasiado grueso. Y con un pincelito la difuminamos. Aplicamos máscara de pestaña. ¿Ves la diferencia?